de México, que tiene varias ausencias, Tecatito Corona, Chucky Lozano que está lesionado, Raúl Alonso Jiménez también que se bajó, está fuera de la convocatoria, Héctor Moreno, Héctor Herrera, porteros Memo Ochoa, Luis Malagón y José Antonio Rodríguez. Memo Ochoa será el titular el domingo contra Honduras. Así es, defensas Jorge Sánchez, Julián Araujo, César Montes, Johan Vázquez, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo, la mayoría estuvieron en Nations League. Volante, Gonzalo. Los volantes, por cierto, Johan Vázquez es muy molesto también de no tener mucha participación en la selección. Edson Álvarez, Luis Romo, Charly Rodríguez, Luis Chávez, Erick Sánchez, Orbilín Pineda y Sebastián Córdoba, el medio campo. Medio campo que va a ser un poco difícil armarlo para Jaime Lozano, que por cierto es interino y a México podría regresar, ¿sabe quién? El Vasco Aguirre. Ah, mira. Están en negociaciones para rescindir el contrato con el Mallorca de España, delantero Santiago Elbebote Jiménez, el jugador del Feyenoord, Henry Martín, que lo sigue mucho Isabel con el América en la Liga Mexicana, Henry Martín, Muriel Antuna, jugador de Chivas, Osiel Herrera, que por cierto es uno de los jóvenes, que lo vimos el otro día, y también el Piojo Alvarado, Roberto Alvarado. Cuando uno mira este ataque de México, no mete miedo. Sobre todo muy cuestionado lo de Antuna, que le han dado muchas oportunidades y no termina de convencer. Raúl Jiménez anotó en un amistoso reciente, pero no terminó de... Y que se volvió a lesionar. Se volvió a lesionar, entonces no termina de llegar, que ya tiene un peso, ¿no? Tiene mucho lesionado México. Alexis Vega, sale lesionado entre Alvarado también. Sí. Y venía bien Alexis Vega. Que no estén varios jugadores va a ser fundamental. Fundamental. A ver.